Hay que vivir en dos partes, una cuestión es el recorte a la pensión por discapacidad y otra cosa es la información o la tesis del titular de la comisión de pensiones, Badino, en el cual menciona que personas con síndrome de Down no son, como pueden trabajar, no son sujetos en este caso, no pueden beneficiarse de la pensión. Me toca como padre, es mi nena y no puedo dejar de opinar como padre más allá de como funcionario judicial y ver la cuestión jurídica, al menos desde este punto de vista y por lo que pude coincidir con otras personas ligadas al derecho, tiene una solución que es la solución del amparo. Ahora me parece nefasto que primero se dé caída por la pensión y que el discapacitado después reclame y tenga que volver a aprobar su discapacidad para ver que la pensión está bien concedida. Esto también hay que separarlo de la cuestión de si hay pensiones que fueron otorgadas de forma fraudulenta, la cual se tiene que investigar, se tiene que auditar, pero no tiene que empezar por la cabeza de la persona con discapacidad, debe empezar por la cabeza del Estado el de auditar. Y allí obviamente abrir las investigaciones correspondientes. En estas fiscalías se han llevado investigaciones vinculadas con jubilaciones truchas, o sea, el mismo trámite tendría que hacerse con las pensiones que fueron mal conseguidas o fraudulentamente conseguidas. Pero es sobre todo la cuestión de no solamente la decisión de fondo, sino la forma, la forma en la cual fue comunicada esta decisión. Comunicar esta decisión de fondo me imagino debe ser bastante compleja, pero no esta forma de la cual fue comunicada. Pero bueno, sumado a la precariedad laboral, a la falta de estabilidad laboral y a los problemas de inclusión, el argumento de Badino me parece de un cinismo abismal.